... Hoy día 11 nos vamos a mover por la plaza del Castillo para hacer alguna que otra broma. Debería soltar el litro. A ver, ¿qué piensas de que el año que viene vayan a cambiar el recorrido del encierro? Pues no tengo mucho conocimiento, es la primera vez que vengo y tampoco te puedo decir mucho, la verdad. ¿Pero qué te gustaría que lo cambiasen? ¿Te parece bien el recorrido que hacen ahora? Ni me gustaría ni no me gustaría porque la verdad es que lo he visto allí en la Plaza de Toros y tampoco... Pero bueno, está muy guapo, la verdad es que está muy bien. ¿Vosotros qué pensáis? Si os gustaría que cambiasen el recorrido del encierro, el año que viene lo van a cambiar. No sé por dónde lo van y por dónde lo piensan poner. Van a subir por esta calle en vez de por esta feta, van a dar una vuelta aquí por la Plaza del Castillo. ¿Van a ser más largo o es solamente por seguridad o por qué? Por seguridad, para dar una vuelta por aquí para que lo pueda ver todo el mundo. Me parece perfecto, porque además en Sevilla tenemos nosotros la Semana Santa, una zona en la que no puede hacer de todo el mundo y me parece súper mal. Porque tiene que ser algo público a lo que tú puedas tener. Una comodidad en un cierto recorrido me parece bien porque lo pagas, pero que todo el mundo pueda ser de ahí. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, muy bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensa de que estén intentando cambiar que el año que viene vaya a haber más toros en el encierro? Pues... no sé qué decirte. Pero bien o mal. ¿Eh? ¿Usted qué piensa, que es mejor o peor que haya más toros? Yo estoy en contra de la violencia de los animales y no es que me haga mucha gracia, de verdad. ¿No te va? No. Entonces más toros sería peor. Ya. ¿Sí? Sí. O sea, me gusta el ambiente de la fiesta y así, pero ya la muerte, pues no. Muy bien, señora. Muchas gracias. ¿Qué piensas sobre el cambio de la corrupción de los animales que van a hacer alrededor de la Plaza del Castillo? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué es el cambio? Los animales que van a correr alrededor de aquí, en vez de ir a esta fecha. ¿Y qué piensas? Está bien, creo que sí. ¿Qué piensas? Está bien, también. Gracias. ¿Qué piensas de que cambie en el recorrido del encierro? ¿Te da igual? Se va a liar a San Quintín. ¿Pero te gustaría que cambiasen o no? Nunca he corrido. Vale. ¿Me puedes saltar? ¿Qué tal? Oye, ¿qué piensas acerca de que el año que viene vayan a poner nueve toros en el encierro, en vez de seis? Pues no me había enterado. ¿No te habías enterado? No. ¿Y qué piensas? ¿Te parece más peligroso o menos? Algo más peligroso será, ¿no? Al ver más cuernos por medio, será más peligroso. ¿Y tú crees que correrá más gente o menos? Joder, si ponen nueve igual yo no corro, ¿eh? ¿Tú corres alguna vez? Una vez al año. ¿Una vez al año? ¿Cuándo has corrido? Este mañana corro. Ah, mañana. ¿Estás preparado? Ahora mismo no. Si te pusiesen ahora los nueve toros, ¿correrías al día siguiente? Ahora mismo no. No. Ahora mismo no puedo. Estoy sin acostar. Estoy sin acostar. Pero tengo que cumplir con la familia. Muy bien, muy bien. Esto no saldrá el año luego. Sí, sí que sale, sí. Pues borra, borra, borra. Hola, señora, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué le parece que estén pensando en que el año que viene pongan más toros en los encierros? ¿Más toros en los encierros? Mal, no me parece bien. ¿Por qué? Porque hay suficientes los que hay. Sí, sí. ¿Usted quitaría incluso toros? Pues no, quitarnos. La fiesta es así, pues así. Así, ¿no? Por tradición. Claro. Muy bien. Muy gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué piensa de que vayan a poner nueve toros en el encierro del año que viene? ¿Pero quién ha dicho que van a poner nueve? El ayuntamiento. No creo. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Aquí somos mucho de tradiciones. Las tradiciones... Ya, pero es que están diciendo que igual es más entretenido. No, pero no. Es también más peligroso. Ya, claro. ¿Y usted cree que correría mucha más gente si pusiese nueve? Por el estilo, igual. ¿Por el estilo? Correr, correr, cuatro. Ponerse en el recorrido, ochocientos, pero correr, cuatro. Vale, pues muchas gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué piensas que vayan a poner el año que viene nueve toros en el encierro? Pues lo van a poner. Sí. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Me parece bien. Cuanto más, mejor. Sí. ¿Y no crees que vaya a ser más peligroso para los corredores? Igual. El que se mete sabe a lo que se mete. Pero, ¿y crees que podría haber más cornadas o no? No, yo creo que las mismas. Vale. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Oye, ¿qué piensas de que vayan a poner nueve toros en el encierro del año que viene? Están vacilando, ¿no? No, 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 de verdad. Ha dicho el ayuntamiento que quieren, están pensando en ponerlos. ¿En serio? No, de verdad, de verdad. ¿Piensa que es más peligroso o menos que va a haber más gente? Va de una estupidez. ¿Qué? Joder, pues la tradición es la tradición, ¿no? O sea, no cambiar... La tradición es los seis toros que se lidian en la corrida, ¿por qué vas a meter nueve? No cambiarías la tradición. Para nada. Aunque fuese un poco más divertido y más... tira más juego el encierro. No, no tiene por qué dar más juego. Y si trajesen, o sea, ¿no crees que con nueve toros vendrían más turistas extranjeros aquí? Pues yo creo que no. Pues la verdad creo que no. Muchas gracias. ¿Qué piensas de que el año que viene vayan a poner nueve toros en el encierro? ¿Eso es verdad o no? Sí. Un poco más peligroso. Si es peligroso encima tres toros más, pues no, no muy bien, no. No. ¿Qué crees que habría menos corredores o más? Los mismos, porque los tantos locos, o sea, que los mismos, sí. Sí, pero mucho más peligro añadido. ¿Y tú correrías, por ejemplo, un encierro con nueve toros? Ni con nueve ni con uno. Nunca. Vale, pues muchas gracias. Vale, a vosotros. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué pensaba usted de que vayan a poner nueve toros en el encierro del año que viene? Bueno, pues no sé. No había... hasta ahora no había... no sabía de la noticia. Sí, pues es que ha dicho... ¿Qué rines? Ha dicho el ayuntamiento que van a poner nueve en vez de seis para que sea más entretenido el encierro. No creo que sea. Me imagino que será con segundas, ¿no? No, 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 de verdad, de verdad. O sea, van a poner tres toros más en el encierro. ¿Qué fin? Pues para que sea más entretenido el encierro y que haya más cornadas. No le veo ningún sentido. ¿Usted cree que habría más corredores si corrisen nueve toros? No, ya sabes que no. Vale. Ya sabes que no. Vale, gracias. Están entre quitar y no quitar encima nueve toros. Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver, ¿qué piensas de que el año que viene quieran aumentar el número de toros? Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Oh, más pillado en blanco. ¿Y el número de teléfono? No lo sé, ¿por qué? ¿Pero no crees que es más peligroso? ¿Mansos o toros? TOROS, TOROS, TOROS. Depende de la gente. Depende de la gente que haya. Venga, a San Fermín, este año ha habido menos cantidad de gente. Igual no es, no sé, a mí no sé, es que no sé, no corro. Yo no es como no corro, no lo sé. ¿Pero sois de aquí? Sí. ¿Sois de Pamplona? Claro. Pero se influye, ¿no? No, para nada. Es tradición. No me han de comer a mí. Ah, vale. No me han de comer. Y luego también, otra cosa que habían pensado es cambiar los colores de San Fermín. En vez de poner rojo, pues morado. No, tradición, tradición. La tradición hay que conservarla siempre. Rojo, rojo, siempre, siempre, siempre. Yo creo que va a ser así, así que... Bueno, yo, mi opinión, tradición, rojo. ¿Se debería siendo de rojo? Siempre, sí. Gracias. En el año que viene, aumentar el número de toros en el encierro. ¿Qué crees? Me parece muy bien. Contra más espectáculo y más riesgo, mucho mejor. Pero es más peligroso. Eso, para los que estamos detrás de la bahía, más emocionante. Claro, pero para los de dentro, no importa, ¿no? No le importa. Aquí lo que se busca es la emoción, que vengan más extranjeros, que sea muy espectacular. O sea, ¿tú crees que atraería a más gente? Eso de la seguridad tiene que quedarse en un segundo plano. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Y luego también, otra cosa que están pensando es en cambiar los colores de San Fermín y en vez de rojo poner morado o amarillo. Yo estoy abierto a todo. ¿Ah, sí? Sí, a mí me da igual, sí. ¿Y la tradición no...? Ah, la tradición... Se cambia. Eso es. No hay problema. Gracias. 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 Gracias por ver el video.